¡Hola chicos! En esta ocasión vamos a enseñarles un poco de nuestras experiencias vividas en el campamento, esperamos que lo disfruten. Iniciamos el domingo preparándonos todos para ir a nuestro campamento. En tanto llegamos, los chicos se dirigieron a sus habitaciones para preparar todo y bajar a organizar los grupos. Fueron cinco grupos conformados cada uno por sus respectivos líderes y en tanto ya todo quedó completamente organizado, el hermano Niki nos compartió una hermosa enseñanza. Cuando terminó, todos nos preparamos para un concierto que estuvo de muchísima bendición, que los chicos estuvieron preparando por mucho tiempo y de verdad que fue un tiempo en el que pudimos gozarnos y sentir la presencia de Dios al máximo. En tanto terminó, que terminó un poquito tarde, nos fuimos todos a dormir. Bueno, aquí vamos llegando. ¡Gracias! 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 El lunes, a pesar de no haber dormido nada el domingo por la noche debido a ese momento tan emocionante que tuvimos disfrutando del tiempo de alabanza y adoración, nos levantamos con mucho ánimo listos para recibir aquella palabra que teníamos preparada, nuestro siervo Obed. Hoy hablamos durante toda la semana de 2 de Pedro capítulo 1 del versículo 3 al 11 y el lunes nos centramos en la fe. Además también de recibir nuestro alimento espiritual también pudimos disfrutar de muchas actividades, formamos letras y también hubo un pequeño inconveniente, nuestra querida Fernanda tuvo un pequeño accidente, pero aún así disfrutamos de muchas actividades y también seguimos recibiendo la palabra. En el tiempo de la piscina algunos decidimos quedarnos adentro y fue muy espectacular porque sin imaginarlo y sin planearlo el Espíritu Santo hizo influir en nosotros mediante un tiempo de alabanza tan emocionante que nunca olvidaré en el cual el Señor habló y fue un momento también respaldado por nuestros queridos hermanos Mari y Ricky que estuvieron apoyándonos en oración mientras el fluir del Espíritu Santo era tan manifestado en ese momento. De verdad que el lunes fue un día súper bendecido y empezamos con todo el ánimo posible. Ahora pasamos con el martes. En el martes tuvimos la palabra de la mañana donde hablamos sobre la virtud y el conocimiento. Seguidamente tuvimos unas actividades donde pasamos momentos increíbles y donde os vamos a enseñar que estamos jugando al pañuelo y al quemado. Ya después seguimos con nuestra querida comida que está deliciosa. Y ya después vino nuestro queridísimo Pastor Ángel donde nos dio una palabra y donde muchos nos quedamos al final para poder sentir la presencia del Señor. Estuvo maravilloso. 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 Como día miércoles empezamos el día muy especial Con una enseñanza que nuestro líder Obed nos hablaba sobre el dominio propio De ahí como siguiente pasamos a un tipo de actividad en el cual fue un poco movida Y vimos el trabajo de equipo Como siguiente tuvimos una predica muy especial de parte de nuestro líder Rafa Y dando gran paso a algo muy importante que fue el día de la montaña Donde pudimos ver la gloria del Señor a través sobre la montaña Y donde los jóvenes se pudieron expresar libremente sin callar Fue un tiempo muy especial Bueno el día jueves la verdad que empezamos super bien aunque realmente estábamos muy 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 cansados Pero eso no impidió que escucháramos la palabra que nuestro líder hermano Obed tenía para nosotros Un devocional que se basó en la piedad, la paciencia y el afecto fraternal Luego era un día muy ocupado teníamos que acomodar todas las actividades de grupo Y terminamos todas las finales de todas las actividades que habíamos realizado hasta ese momento Luego de allí comimos y luego recibimos la palabra de nuestro pastor Josué Una palabra que iba enfocada hacia una perspectiva vertical en lo que era lo eterno y lo celestial Nosotros todos hasta el día jueves estábamos anhelando deseosos de que llegara el jueves la noche del Espíritu Santo Todos estaban esperando a ese momento aunque hemos de decir que el Señor ya había hablado a nuestros corazones días anteriores Y fue así, nos llenamos del Señor, nos llenamos de su poder, de su presencia Fue un tiempo maravilloso, fue un tiempo muy especial donde el pastor, donde Dios usó al pastor Y el Señor habló a nuestras vidas, ministró a nuestros corazones y fue muy gozoso Y ya luego por último tuvimos toda la noche libre y fuimos con nuestro hermano Michael Y visitamos por allá el bosque y vimos las estrellas, aunque no vimos nada porque estaba todo nublado Pero lo que vale la intención Bueno, culminando el día viernes, el devocional se trató del amor Terminando eso, cada uno de los grupos se dispuso a terminar las obras Pero antes el pastor Ángel nos predicó sobre las amistades, de cómo tenemos que escogerlas Y qué amistades nos podían incluir Ya después de eso empezamos a hacer las obras Cada uno de los jóvenes se dio su dedicación para hacer de las cuales fueron hermosas cada una de las obras Tanto para Dios y pues de eso tuvieron competencias de versículos Increíble que los niños superaron a los mayores saliendo de un mal versículo Y pues en las imágenes verán quiénes son los ganadores Después de eso pues oramos dando gracias al Señor por el campamento que fue de gran bendición Y eso fue el campamento Acuérdate de tu Creador Luego de ver la parte más activa de nuestros chicos, ahora veremos su parte menos activa Angie, ¿tú qué opinas de cómo cada uno de los chicos ha contado su experiencia Y cómo han experimentado el amor y el poder de Dios en este campamento? Yo me quedo súper sorprendida lo bueno que es Dios con nosotros Y cómo en cada uno trabaja de una forma diferente Y cómo a cada uno le da algo completamente maravilloso Claro que sí Mel, es asombroso ver cómo Dios muestra su poder con sus hijos Y cómo nos ama tanto y nos permite vivir esos momentos en su presencia Te invitamos a que no te pierdas el próximo campamento y que disfrutes con nosotros Ven con nosotros Chao